A pocos días del inicio de la décima versión del Festival de Cine Chileno en las comunas de Quilpue y Alemana, se dio a conocer la programación de lo que será esta nueva edición que se desarrollará entre el 13 y el 27 de enero. Iniciativa organizada por el municipio de Quilpue y financiada con recursos municipales y del Consejo Regional de la Cultura y las Artes, que permite potenciar la cultura cinematográfica nacional. El Festival de Cine Chileno Marga Marga tiene domicilio, hoy día tiene su casa, que es el Teatro Juan Busto Municipal. Eso significa que no solamente estos días van a poder disfrutar la gente gratuitamente, una gran selección de películas, sino que nosotros esperamos que durante el año podamos incentivar, motivar a jóvenes, ya fundamentalmente, en lo que es la cinematografía. Se beneficia Quilpue y Villa Alemana con este tipo de actividades, pero también toda la industria del cine nacional. En ella trabajan directores, productores, diseñadores, actores y una serie de personas que se dedican a esta disciplina hermosa. Este 2018 se celebrarán los 10 años de existencia del certamen, donde se sorprenderá a los espectadores con una antesala, que se realizará entre los días 3 y 19 de enero en el recientemente inaugurado Teatro Municipal Juan Busto Ramírez de Quilpue, exhibiendo una serie de películas chilenas que han sido importantes en la trayectoria de este festival. Son temáticas que todavía son contingentes y creo que esa antesala es muy importante, porque además va a ir acompañada de una exposición fotografía, como mencionábamos, pero además va a ir acompañada de una escuela de espectadores. Son películas que la comunidad a veces no tiene posibilidad, ni en la televisión, ni ni siquiera en el cine, porque muchos son preestrenos, así que tengan la posibilidad hoy en día en este Teatro Municipal, en la provincia de Marga Marga, de ver cine de calidad, cine chileno, que refleja nuestra historia, nuestra incontigencia nacional a través de la mirada de nuestros realizadores, es tremendamente valioso. Cortos y largometrajes, exposiciones fotográficas, homenajes y una escuela de espectadores, serán algunas de las actividades que podrá disfrutar durante las dos semanas que durará este festival, con presentación de piezas audiovisuales en el Teatro Municipal Juan Bustos Ramírez de Quilpue y en el Teatro Municipal Pompeya de Villa Alemana. Me parece súper bien, porque así la gente tiene más acceso a la cultura, a las artes, que es algo que no es promovido en este país. Es espectacular, porque como se llama, Quilpue estuvo cine antes, este Velarde y otros que ya lo demolieron, y de ahí no apareció, porque tenemos los teatros ahí del mall, pero no es lo mismo. Además de entregar una amplia variedad de películas para todo tipo de público, las entradas para esta décima edición serán de carácter gratuito. En Villa Alemana deberán ser retiradas en el Centro Cultural Gabriela Mistral y en Quilpue, en el mismo teatro. Para mayor información en la página web www.fesich.cl usted podrá encontrar todos los detalles acerca de la programación y los horarios. Del 13 al 27 de enero, entrada liberada. Más información en www.fesich.cl